¡Hey! Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Pax Cuáldate, mejor conocido como Paz Maga Y estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí, y en esta ocasión de vuelta aquí en Alex Magnes Returns Claro que sí, justo donde lo dejé, donde lo dejamos, ahí güey casi me lleva ahí ese cuerpito con clavos Pero bueno, sí se hace, sí se llega, claro que sí, no agarré ningún dientito, pero pues bueno Vamos a continuar, sé que no hice la presentación estáticamente, pero pues esos... Esos bichos de ahí, literal son castrosos Y ahí disculpen por eso, esa madre, pero... ¡Puta madre, güey! Es que como... ¿Cómo los afecto? Y son un chingo Este... Y de irme, ¿por dónde me voy, güey? ¿Me tengo que regresar? ¿Qué es ese enfrente? Viento, sí, continuamos gente, ya pude saber por dónde era Claro que sí, ¿qué es esto? Un cupcake Oh, ok, otro pastelito, otra cosa que nos da dientitos Bastante bien, tenemos 500 Bastante, bastante bien, en el capítulo anterior no le puse nada de atención, pero bueno Este, en esta zona al parecer va a estar bien castrante Ya que por estas ricuras creo que se llaman Este mob Que la verdad sí es bastante... Bastante molesto Ok, el té, la tetera creo que sí... Es bastante, bastante efectiva, ¿eh? Pero creo que quedaba uno, ¿no? Se murió, se petateó Supongo yo que se petateó, pero bueno Eh... Para continuar por aquí Al parecer es por acá Vamos a hacer un desvío para agarrar dientitos Bastante bien, pero mínimo ese... Ese mob Sí se ve bastante castroso Ya que al menos así fácilmente no se puede derrotar Así que bueno, vamos a agarrar este recuerdo Hay un instrumento para cada tarea Hasta un sencillo embudo tiene una función especial Como si no meterías la ginebra de un parril en una botella Ah... Ok Estoy escuchando un cerdito, un morrito Y la verdad en el capítulo anterior sí me pasé uno Que fue entrando a la habitación donde había dos... Dos puertas Lo vi muy de reojo La verdad desconozco si ese realmente es un... Fue un cerdito, pero pues sí lo vi curioso Y ya cuando estaba en edición pues ya lo vi Dije, no, pues ya es bastante tarde como para... Ah... Volverme Devolverme y ir por él Pero bueno Vamos a... Rápidamente que sería el primer morrito Que agarro en este mundito Pero bueno Ok, bastante bien Hay una pequeña botella más Es el sombrerero De juguete así de madera Wow, qué bonito Ok, una caracola Creo que sí me he pasado bastantes caracolas aquí Pero pues bueno Voy a... Voy a entrar nada más para ver qué onda Espero que sea fácil Si no, pues ya se la saben Un corte Alice, sé que eres aficionada A toda clase de rompecabezas El que lo usa jamás sabe que lo está usando ¿Qué es? Ataud Azúcar Pues no Corbata Pues no Solo si son hombres Y están de traje Ataud Seguro Seguro como wey Seguro de sí mismo Seguro de vida Seguro como Estoy entre ataúd y seguro Supongo yo que ataúd Perfecto Bastante bien Ya sabía yo Porque todo es una locura Y todos se van a morir Excelente Bien todos Ahí completamos Lo de una rosa Según yo Este pues sí De todo lo que llevo del juego No me he pasado ninguna caracola Pero al menos en esta ocasión Ya completamos una Pero 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 Siento que si nos pasamos Alguna otra Caracola Al menos de lo que llevo de juego Entonces Me da ahí un poco de intriga Porque Pues ya está Ya está Descompletado Pero Pues bastante Bastante bien Pero bueno Continuamos con esto Vámonos por acá ¿Por dónde era? Ah por acá Si no Si ok Y entonces Ahora sí Avanzamos Rápidamente Que aquí va a haber Cosas invisibles Invisibilidosas Y al parecer Estamos con la vida llena Así que Bastante Bastante bien Y vamos a subirnos A esta Plataforma Vamos a agarrar Este dientito De por acá Que de hecho Hablando de dientitos Pues ya tenemos 600 Pero según yo Para mejorar el arma Tocan 775 Creo que me pareció ver Entonces todavía falta Pero Ah Mira aquí como Güey Ni en frente ¿No? Bastante bien Bastante sencillo ¿Podré subirme ahí? Parece que no Porque igual Aunque me pueda acercar Pues la verdad No tiene sentido Está a un mismo nivel Esto Encaja como Anillo al dedo Y yo encajo Como juez Es hora de usar Esa cabeza tuya Ah ¿A qué se refiere? Esa cabeza What? Soy una cabeza Lol Cada vez me Me impresionan más Estos minijuegos ¿Eh? Ahí no agarré nada ¿Puedo devolver? Ah Bueno Que sí Eh Ok Puedo girar la cabeza Ya se cerró eso No puedo hacerme nada más Pero esto es como Una cabeza de De muñecas De Alice Tiene ahí El Símbolo De unos OMS Bueno Este Ustedes podrían decir Que es como Una madre acá De caballo No una herradura Pero yo lo conozco Como los OMS Igual es un Omega Creo me parece Pero bueno Ok Agarramos eso Los agarra así De volada Bastante bien Que rara Que raro juego Espérate No No puedo devolver Bueno Es que había una cosa Ahí a un lado Que parecía Ah Otra cosa Pero bueno Ok Aquí ando Aquí ando Aquí ando Esto me recuerda Un poquito A la Película Animada En la parte En la que juegan Al cricket Pero con Dodos Pulsar para Disparar No mames Bueno Igual Los Dientitos Se me Imantan A mi Así que Bastante bien Me agrada Me gusta Este Este gameplay Y no sé Está Está raro Me recuerda Al Un poquito Al juego Este de Monkey Ball Obviamente Sin Sin que se la Die todo el mundo La cámara Y todo eso Pero Pero Así la misma Energía Así como Ah no Pues eres una bola Y pues tienes que Avanzar en un mundo Así de plataformas Pues sí Sí me recuerda Eso Ok Vamos a Disparar ahí Vientos No veo exactamente Bien aquí Las cosas Pero bueno ¿Qué esqueletos Son estos? Ah chingón Ah ya me vi No me encontraba Casi caigo Te puedes mover Gracias A huevo Apenitas Ok Uy Esos ángulos De cámara Como que están Más o menos Están dos Tres Están dos Tres Pero sí me recuerda A eso A eso más que nada Ya que Por los dodos Por los flamengos Y Buah Este Aquí más juguetes Aquí ahora son Cabecitas Partes de muñecas Brazos Piernas Zapatos Ah Ok Una zona de deslizamiento Claro que sí No podía faltar Ah Vámonos por acá Que hay más cabecitas Aparentemente Ay pensé que había Picos En este caso Parecen ser como Tornillos Ay es neta Que sí me hice daño Ah puta madre Pero si apenas toco Las texturas Literal son como las Ay Particulitas No mames Me voy a morir Dime que me dan Algo de vida Al terminar esto Porque no manches Lo que sí estoy notando Es de que pues Sigo rompiendo aquí Un poquito La Rompiendo un poquito El juego Ay wey casi Ah Pues en el modo Pesadilla mínimo Debieron de haber Reducido Bastante El La zona Para regenerarte Vida Al menos igual Y peligro Y ya lo hicieron Pero pues ¿Qué te les digo No? Uy es que Donde me de esa Wey Ok se desarmó Vientos Vientos Bastante bien Ok 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 Ah Fue mejor de lo que Esperaba La verdad Ah Ok se puede pasar Nada más por aquí Son Púas ¿No? Clavos Buah Estamos en la cabeza Acá hay varias cosillas Y aquí Supuestamente hay un Un morrito Supongo yo que Ha de estar más adelante Más escondido Lo Les atravesó primero La textura Pero bueno De momento todavía No encontramos el morrito Pero vamos a continuar Ok Eso quita Los clavos Bastante bien Pero para qué Ah Mira tú Qué curioso Ay Ok Entonces Debes identificar a tu familia En la morgue de Oxford Tu hermana está Reconocible No puedo decir lo mismo De tus padres Qué horror O sea El simple hecho De Verlos O identificarlos Buah Qué Mierda Ok 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 Era más que nada Por el lentito Ok Bastante Bien Bastante rápido Aquí son los pulmones Al parecer Esto es como un pulpo Una Vela Pero con Muñecas Ok Se abre eso Pasamos Un conejo Por ahí Ay 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 Entreténganse Este Vamos a darle con esto Ok Se hicieron los dos Son de bien Ahí son más dientitos 800 800 dientes Ya me da Ya me di cuenta Vamos a mejorar Todas las armas Claro que sí Buah Es un unicornio Armado hasta los dientes Buah Qué bonito logro Vamos a jugar un poquito más Según esto ya Según son 19 minutos Pero yo sé que me tardé Bastantes minutos Ahí Fuera de cámara Pero bueno Ya literalmente Los dientes extras Pues ya Ya no se van a ocupar Pero bueno Vamos por estos otros dientitos Ok Ese es el tren Pero vamos a avanzar acá Por estos de acá Se baja Y completamos Ok Vientos De este lado Qué hay El gato Ten cuidado Alice Oh Está aquí por la ventana Ok Puedo picarle otra vez Vigila tus pasos Alice Y hace todo lo que me dice Ah Supongo que es Poner ahí Esa madre Y avanzar Pero ok Por aquí abajo Una estrella Estrellas Que de hecho Es plateado Es literalmente Un unicornio Vamos a ver el ataque A ver si cambia algo No Pero ya Se siente más Macizo Por ahí como Supongo yo Que llegaré En algún momento Un pollo El esqueleto De un pollo Pájaro Ah Perrillo Ojito Ojito Ok Si puedo pasar Nada más que si Destanteé un poco El piso Dije no manches Peligro Y me caigo Al vacío De existencia Pero no Vamos a analizar Un poquito esto Buah Es un Con un alambre De púas Buah De esto No sé exactamente Qué significará Que por ahí No puedo pasar Vamos A subir Y a completar La zona De arriba Más que nada Vendrá siendo esto Ok Tengo que pasar Por acá Estando Chiquito Esto es como Carne ¿No? Ok Bastante bien Mmm Hay unos Madres Machacadores ¿Puedo romper La bombilla? No Ay A huevos Si lo mató Ok A esos güeyes También les hace daño Les hace daño Eso Todo menso Se murió Puta Güey O sea Se traba poquito Y luego se Te apachurra Todo Ok De momento Bastante bien Esta zona Un poco Laberíntica Un poco Para saber Más o menos Cómo funciona Aquí Pero Está bien Pasable Oh Ok Ese güey va a estar De castrocito Bastante fácil Eso me desacciona Ahí Y Este Que acciona Vale Ponemos Esa madre Activamos Eso Y Activamos Gracias Ok Ya sé que he activado Para siempre ¿Cómo llego ahí? Ah ok Ya se activó Todo Y Ya supongo Yo Que ya Llegamos Aquí ¿No? Eso Eso Bien Todos Ok Continuamos Rápidamente Después Yo que era La zona De aquí Abajo Ok La cabeza Que para allá Ah ok Es hacia acá Atrás Ok Bien Es una disculpa Me perdí un poquito Muchas gracias Juego por indicarme Y Y Y También Comentarios Sé que ya Es muy tarde Para decirlo Pero Muchísimas gracias A todos los que apoyaron Y todo eso Y bla 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 Y Pues por aquí Casi casi Vamos a ir dejando El capítulo Muchísimas gracias Todavía no Se vayan Pero Pues bueno Aquí estaba viendo Justamente que lo del tren Pero no sé Qué significará No sé si avanzar un poquito más Y luego ya lo resumo Igual Pues no No hace daño Hay unos capítulos De un poquito más De minutos Que de hecho Pues hasta sale mejor Igual Hay más o menos Sé que me Me tardé Igual me volví a tardar Ahora mismo Que Que hice estas cosas Ahí más o menos Las cabezas Esa zona Que no sé exactamente Qué hará Pero pues Si me subo Me mata Supongo yo Ah no es una plataforma Que sube y baja Ahí hay un Honguito para subir Pero bueno Vamos a proceder Aquí hay bastantes dibujos Espero no salgan Monstruos Voladores Ahí medios Castrosos Porque Casi me caigo Porque van a ser Bastantes molestos En esta zona Pero al parecer No Si respetan Un poco El hecho De que pues Son plataformas Y que pues Está algo complicado Pero toda esta zona Me lleva al mismo lado Que no estoy viendo A huevo Si llegué Si Bastante Bastante Viene un poco Engañosa Tanto Tanto Plataforma Nada más Para eso Como que pues No verdad No lo veo mucho sentido Pero pues bueno Quién soy yo Por esta zona Que hay De momento Parece que Podría bajar Y me van a volver A aumentar Para arriba Supongo yo Que es por si Me caigo Aquí están Estos fastidiosos Otra vez Vamos a derribarlos Rápidamente Puta madre Hay más No lo vi Ok Ese wey No lo había visto Directamente Ok Por arriba No parece haber Nada Pero pues Aquí va a haber Plataformas Que O sea Aquí te insinúa Usar esa madre Para subir Pero realmente No subes Nada O tal vez Sí Pero pues Para otra zona Ah Bueno Por ahí hay un recuerdo Que de hecho Si puedo Pasar Y llegar Todos esos estudiantes Esperando una palabra De papá ¿Le sujeto la tetera Señor? ¿Le sirvo señor? Montón de pelotas Ok No sé a qué va Ese comentario Pero pues Bueno Creo que por allá Es la La pasada Pero de algún momento Hay zonas Un poco Inútiles ¿No? O sea Un poco Desaprovechadas O al menos No le hallo mucho El sentido Pero pues Qué más les puedo decir Bueno Vamos a acceder A la siguiente zona Para completar Este nivel Ok Viento Listo Completado Bastante Un poquito De pensar Pero si se logró Ok Tire un Conejito De más Chihuahuas Con los conejos De más Bastante Bastante Bien Vamos a proceder Ok Me cierran Casi me apachurran Con la puerta Bueno Ahí más o menos Nos curamos Aunque ya me había curado Previamente Y Desconozco Por qué se suma Ya supongo yo Que para que se vea Bonito El 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 muñeco Pero Bastante Despasadizos Invisibles Invisibilidosos Bueno Me voy a dejar Creo aquí Ay wey No Listo Llegamos Hay más Rápidamente Que no a huevo Tengo que irme Por aquí Pero Pues bueno No Ok Llegamos Aquí Agarramos los Dentitos De abajo Igual no sé Por qué Agarro Dientitos Y yo ya Completé Todo esto Ok Si ya Completé Las armas A menos De que sea Como un Tipo Coleccionable O cosas Por el estilo Pero lo Dudo Bastante Bien Aquí Usar El El Wey Este Ok Creo que Bajó Una Pared Invisible Que estaba Ahí tapando Por lo que Más o menos Vi Ajá Exactamente Como que Aquí estaba Obstruyendo Pero miren Otra vez Este wey Desconozco Qué significará Bastante Carne Ok Un reloj Ok Es pasarse Por allá Bastante Fácil Diría Yo O será Que aquí Había picos Y es antes De que Se acaben Los picos Nada Es atinarle Al reloj Por favor Supongo Que Si Ah Bien Haces llegar Hasta acá Vale Vientos Compensamos Y Completamos Esta Zona Ya Quiero Salir De aquí O que Tenga Algo Un poquito Más De acción Para Terminar El Capítulo Ok Si Si Quitan Los Pinchos Vale Vamos a hacer Esto Rápidamente Según yo Se va a abrir Ese Recuadro Pero bueno Ahorita Reaccionamos Eso Vamos a darle Mientos Ok Acceder Por abajo Y se abre Esa puerta Ok Medio Me confunden Esos Esos ángulos Pero Bastante Bien Ok Aquí Agarramos Esto Y subimos La vidita Ok Esos son Los que Se quitan Ok Otra vez Por aquí Les digo Que todo Este nivel Este mundito Está bien ¿Cómo Decirlo? Bien No sé No mames Casi Me muero Ahí Ok Este Si está Bien Medido El tiempo Pero nada Del otro Mundo Aquí Supuestamente Son más Plataformas Invisibles Madre mía Ya quiero Acabar Esto Vamos Ok La plataforma Se va Sin mí Vamos 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 Ay Perra Desgraciada Pensé Que iba A llegar Más Cerca Ok Vientos Y llegamos Ok Sanguijuelitas Bastante Sanguijuelas Disparamos Ok Más o menos Atadas de un golpe Agarramos Eso Una botella Bastante Bien Ok Creo que esta madre Se pudo haber roto En la otra Sala Pero no lo hice Detalles Ok Vientos Y dime Que ya Llegó Una zona Más Coherente Ay Güey No Mames Era Deslizarme Todavía más Ok Vientos Era Deslizarse Doble Aquí Que dice El tren Ok Es el tren Y ahí Una cara De un niño Huelve De la misma Muñeca Niña Ay Cabrón Ok Más enemigos Bueno Ni pedo Uy Apenitas Y pues bueno Chavos Como bien Aquí un pequeño Mochi Claro que si estoy Grabando esto Mucho Bueno Un tiempo después Y pues prácticamente Pues había Encontrado aquí Este lugar Y pues de aquí De haber hecho Varias cositas Aquí un poco Sin audio Una disculpa Pero pues bueno Yo hasta aquí Voy a dejar el capítulo Muchísimas gracias Y pues nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Bye bye Las personas laceradas Se alimentan De las emociones De otros amis De sus fortalezas Y debilidades ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!